Banda de Colima y de sus alrededores, soy su amigo Víctor Ugarte, actor de doblaje, conocido por personajes como Harry Potter. Le mando un saludo a toda la banda de Colima y un espectro patrono. Señores, nos ha sido un verdadero placer estar en esta gran ciudad, con toda esta gente bonita, con este recibimiento, en este gran evento que se llama Dragon Con, aquí en Colima, en esta edición que es la 2017, que nos ha demostrado que Colima está creciendo en cuanto a eventos, y pues esperamos que siga para adelante. Se ha dado cita mucha gente, muchos expositores, y hay mucho buen humor y mucha buena onda aquí. Así que, por favor, en la próxima no dejen de venirse para acá a la Dragon Con, se la van a pasar muy bien. Amigos, es que chica, le mando un saludo a toda la banda de Colima y un Mangeki O'Sharingan. Y la pulga también, carnales. La pulga también les mando un saludo y les dice, para la otra, descuélguense a la Dragon Con, que está en Colima, pues no te vas aquí, carnales, con su carnalito, con la pulga. Amigos, muchas gracias por estar aquí hoy, y pues sigan en esto que se llama Dragon Con.